¿Cómo se ha reactivado la estación de las 203 estaciones operativas? Este año hemos reactivado 8 estaciones, haciendo un total de 149 estaciones operativas y que hace un total de 70% de las 203 estaciones que tenemos. Bueno, estos trabajos se han realizado en la provincia de Huancayo, en la provincia de Tarma, Jauja, Chanchamayo y Satipo. Gracias de repente el aporte, el apoyo de la Dirección Técnica de Telecomunicaciones, de la Dirección Regional de Transportes. A nombre de mi población, el distrito, estamos completamente agradecidos por este apoyo, por brindarnos este servicio oportunamente, ya que estamos a inicios del año escolar, ya preparando y que la población escolar se beneficie de la mejor manera, ya que este programa Aprenden Casa es importante para ellos. Constantemente hay fenómenos atmosféricos, hay vientos, lluvias, tormentas, caída de rayos, subidas y bajadas de tensión en la red eléctrica y se presentan fallas. Esto vamos diagnosticando, ya sabemos las averías que se presentan y nosotros nos apersonamos. Ni bien se suscita el problema, ya tenemos ese prediagnóstico y ya vamos con los equipos para poder reemplazar de inmediato o ahí mismo solucionar cualquier falla o avería. Efectivamente, generalmente este proyecto del CEPAC está dirigido a las poblaciones donde no tienen ningún servicio de telecomunicaciones, ya sea televisión, radio o internet. Nosotros estamos ahí, lo que queremos es estar presente ahí para que la población se vea beneficiada con estos servicios. Entonces ese es el motivo principal, llegar a las localidades más alejadas de la región Junín. Nosotros con estos sistemas de radio y televisión vamos a hacer de que básicamente los alumnos de educación primaria, secundaria, continúen con la clase, con este proyecto de Aprenden en Casa, para que no se vean perjudicados y no pierdan el año escolar. Ese es el principal objetivo. ¡Gracias!